de nada no me vas a pagar el viaje a japón porque haría eso porque eres mi amigo pero mira yo ya me siento no escucha escucha nunca soñaste con ser millonario y pagarle cosas a tus amigos acabo de pagarle el viaje a toda mi familia para traerla acá a méxico a mi familia güey cásate conmigo escucha has contenido llevé un jodido a japón y ya llevé a mi amigo pobre a japón pero qué gano yo si te invito o sea que me das tú a mí sus contenidos pero tú se la chuparías un amigo si o no si me lo dice compas y compas de compas iba a repos de compas y consejo así como más o sea es que lo que sea por un amigo hermano hay que ser siempre fieles me gusta esa respuesta y